Y ahora vamos a seguir hablando de situaciones médicas, pero esta es una historia extraordinaria. Y es que un equipo de médicos y enfermeras de Israel, pues logró poder separar después de horas de quirófano a unas siamesas de solamente un añito de edad. El jefe del equipo dijo que tras la separación, las pequeñitas estuvieron muy agitadas hasta que pudieron reunirlas en la misma cuna. Para hablar de esta historia está Nicole Suárez con nosotros. Tú tienes los detalles. Qué historia. Vaya hazaña médica. Claro que sí, Nacho. Ahora muy, muy buenos días. Hoy les tengo una noticia positiva. Me gusta porque sin duda la ciencia nos sorprende una vez más con esta complicada cirugía que separó a estas dos hermanitas israelíes el jueves. Se estima que solo se ha realizado unas 20 veces en el mundo entero y requirió de un equipo de 50 médicos para darle una mejor vida a estas pequeñas. Dos hermanitas gemelas en Israel hoy finalmente se pueden mirar a la cara. Ambas fueron separadas en el área superior de la cabeza después de una delicada operación que se llevó a cabo con éxito por primera vez en la historia de la medicina de este país. Las pequeñas de 12 meses de edad fueron intervenidas este pasado jueves en el Centro Médico de la Universidad Soroka en Birsheba. La cirugía se completó en unas 12 horas por su complejidad ya que siempre que tienes dos bebés unidos con sus cerebros y los vasos que irrigan los cerebros es muy difícil saber qué te vas a encontrar hasta no estar frente a ello. Aseguró Mickey Gideon, director de neurocirugía pediátrica de este centro a nuestra cadena hermana NBC. Las identidades de las niñas aún no han sido reveladas, pero estar entre las gemelas más jóvenes que se hayan separado y se encuentran reaccionando satisfactoriamente. Qué bien, y aunque los médicos aseguran que las menores están fuera de peligro, no descartan que los próximos días sean críticos en este proceso de recuperación para las gemelas. Me llamó mucho la atención las horas siguientes a la separación porque obviamente las niñas tienen este sentimiento de haber nacido juntas, en este caso a través de la cabeza. Las separan, se desesperan un poco y tuvieron que acostarlas en la cuna. Claro, pero te imaginas qué hermoso que finalmente se pueden ver cara a cara. Estas pequeñas obviamente estaban unidas por el cráneo. Milagrosa situación que vimos por la complejidad de esta cirugía. Pero qué bonito que ya se pudieron conocer, las hermanitas. Sí, 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 está buena noticia. Sabemos que cada año más o menos nacen 50 gemelos con esta condición. Desafortunadamente, solo unos 15 logran sobrevivir los primeros 30 días de vida. Así que excelente esta operación, esta cirugía. Qué dato, y afortunadamente fue algo exitoso. Muchas gracias, Nicole. Gracias por estar con nosotros.